¡Vamos, continuamos con más acciones, señores! ¡Los grandes éxitos Brasil Veneño, díselo! ¡Tremendo exitazo! ¡Los grandes éxitos Brasil! ¡Los grandes éxitos Brasil! ¡Los grandes éxitos Brasil! ¡Los grandes éxitos Brasil! No son los hijos para abuelo y su marido. Hoy le llevaré un barranco de cama, a mi lucha amada con amor, hoy le llevaré un platito de cama, a mi lucha amada con amor, relegará toda una vida en mi corazón, relegará y para siempre que amaré, relegará toda una vida en mi corazón, relegará y para siempre que la vida en mi corazón. ¡Gracias!